¡Hola chicos! Soy Meli. Hoy les voy a enseñar a preparar mi trabajo favorito, mojito de frutos rojos. Yo lo hago todos los fines de semana junto con mi amiga, les va a encantar y es muy fácil de preparar. Los ingredientes que vamos a utilizar son menta, jugo de limón, azúcar o endulzante, frutos rojos, un macerador, una cuchara para revolver, hielo picado y ron blanco. Yo voy a utilizar esta copa de 400 ml, es casi medio litro. Vamos a comenzar con la preparación. Primero, media dosis de jugo de limón. Luego agregamos dos cucharadas de azúcar, en mi caso voy a utilizar stevia. Ahora agregamos dos dosis de frutos rojos. El siguiente paso es macerar. Ahora viene la menta, primero la aplastamos para resaltar los sabores. Ahora agregamos el hielo, yo prefiero hielo picado. Ahora vamos a agregar una dosis de ron blanco. Para finalizar, vamos a agregar un poco de agua con gas. Y completamos con hielo. Yo lo voy a decorar. Y voy a agregar una hojita de menta. Ya está listo nuestro mojito de frutos rojos. Ahora lo vamos a probar. Intentemos no utilizar pajitas de plástico y así ayudamos al medio ambiente y usamos pajitas de frutos. Espero que les haya gustado esta preparación y que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.